Este es otro video, amigos con de todo corazón, saludos cordiales, estamos aquí, viento de la madre naturaleza, miren nomás, árbol, que tiene más de 100 años, 80 años, 70 años, 50 años, miren, miren, color tan hermoso, le iba a decir como se miran las hojas de, lo que es un roble, miren, esta es la hoja de un roble, puede ser rojo o puede ser blanco, así que los dos, es una hoja de un roble, ok, la belleza es de adentro, miren, miren, wow, ese es un amarillo, hermoso el color, hermoso el paisaje, wow, el árbol de 100 años, la transformación, se acerca el otoño, wow, es increíble, maravilloso, aquí está, otro árbol, quién sabe qué tipo de árbol, pero está, está genial, vean, 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 qué belleza, qué belleza, está el sol todo lo que da, un hermoso día de familia, toda la familia viene a caminar, con sus mascotas, para pasear, es increíble eso, la vida, la madre naturaleza, la vida es más rica, más sabrosa, porque si respiras, oxígeno limpio, wow, hace mucho que no salía por motivo de trabajo, y me dio una escapadita, mira no más, mira no más, ah, no más, oh, increíble, por favor amigos, suscríbanse, denle su like, para ahí está la campanita, y sigan compartiendo, para que más, más y más personas vean el video, este, un video hecho con mucho cariño, con mucho amor, y, hey Juan, hola hola, hola hola, esta, ah, hermoso, 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 vean, las hojas, vean amigos, todo lo que es, ah, adentro, wow, wow, colorido, ya, levantan las hojas, y miren, ah, una hoja de verdad, colores, un árbol de nuez, aquí creo, sí, eh, las semillas de nuez, y esta otra, es un nogal, que está, eh, y yo siento que se debe ser esta, ahí está el nogal hasta arriba, grandísimo, ok, porque yo no veo otro, así que, ahí está amigos, ah, no sé si sea nogal, pero miren, voy a juntar estas semillas, para sembrar, para sembrar, y darle nueva, nueva vida, oh, es increíble esto, amigos, oh, acabo de caer mi cabeza en la hoja de, de allá arriba, todos los, las familias que vengan a caminar, miren, encontré otro, miren, miren amigos, miren, lo que es la, lo que da la madre naturaleza, miren, wow, se ven, wow, miren, wow, si este es amante de la madre naturaleza, amante de, de seguir, sembrando vida, sembrando amor, sembrando, para que, el resto de nosotros podemos respirar, gracias, gracias, este es un video, eh, no soy un profesional, pero lo hago con mucho cariño, mucho amor, siempre me ha gustado la madre naturaleza, porque, pues, yo nací en ella, yo no nací en una casa, eh, no nací en un hospital, nací en medio de la madre naturaleza, eh, porque mi madre no podía tenerme, y, se complicó el parto, y tuvieron que ir lejos, y, por eso nací en medio del, del bosque, es por eso amigo, que, la madre naturaleza, tengo, tengo contactos con ella, tengo, ese cariño, ese amor, miren, ese verde tan hermoso, es por eso que le muestro a ustedes, este color tan maravilloso, tan hermoso, wow, miren, miren amigos, miren, miren, hay tantos árboles que le digo, miren, así quedan, totalmente ya, como diciendo, eh, wow, miren, 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 de mi casa, en medio de, en medio de, un parque, en medio de, en medio de usted, si tiene la oportunidad, salir con su familia, disfrutar, aunque sea, una, dos, tres, cuatro horas, no hombre, qué le puedo decir, wow, este es increíble, increíble, miren amas, que color tan maravilloso, con la madre naturaleza, ella es única, en este árbol rojizo intenso miren nomás el color tan hermoso y les voy a mostrar la hoja miren esta es la hoja ok hermoso, menos que el sol brilla mucho ok, ahí está así es amigos denle sus likes, comentarios buenos o malos, dejen sus comentarios seguiré haciendo más videos compartan por favor denle su like, ok amigos porque esto es único en la vida hay que disfrutarlo, si usted vive en la ciudad viaje a un lugar y siempre respete, no tire la basura no lleve plástico no lleve nada ok y siempre uses lo orgánico lo más recomendable como siempre la dice la madre de la naturaleza cuídate yo te cuidaré y ya está, mire amigos wow así quedan los árboles completamente mire porque ya cayeron todas las hojas todas todas y siguen cayendo todo todo noviembre todo ya parte del mes de diciembre estamos este en 2020 2020 noviembre 2020 imagínese oh así es y por allá vemos al fondo las ardillas a ver si lo puedan captar así es la madrugaleza mire ese color no, 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 no qué belleza de árboles color no sé si describirlo un rojizo un color rosita un color rosa wow wow miren amigos miren amigos aquí el ser humano jugando y con estas leyes alrededor miren 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 no, 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 no qué les puedo decir a ustedes los que conocen la naturaleza ya ven cómo se mira la nube miren que se tensa un frío miren viene el frío así que hay que prepararnos miren wow este es un tipo de árbol no me acuerdo cómo se llama pero sí está tan hermoso está tan hermoso miren 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 el gruesor ok me imagino que este árbol debe tener unos 100 años no, no, no miren las frutas para los pájaros miren todo lo que hace la madre naturaleza miren 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 excelente tenga el proyecto en su vida háganos siempre con paz y amor miren miren miren